Veracruz Lo tuvimos que meter en silla de ruedas Le diagnosticaron lupus Y agradecemos que gracias a usted y al tratamiento que le dio por primera vez Ha evolucionado bastante En cuatro meses En cuatro meses ¿Qué tanto ha evolucionado? Pues un 80% doctor Qué bueno Gracias a Dios y a usted Y por eso venimos a la segunda revisión para su diagnóstico A ver compañero, ¿Cómo se sentía usted antes de venir aquí? En realidad con muchos dolores Que me estaban desgarrando los ligamentos Me lloraban los ojos Y de acuerdo a lo que me dieron los doctores particulares Y el seguro social El medicamento que me dio Me recitó Plaquenil El metrostesate Y estos medicamentos en realidad Te estaban matando señor Bueno, con la experiencia que tengo Mi mamá tomaba estos medicamentos Mi madre tomaba estos medicamentos Y esto lo llevó a su muerte ¿Por qué? Porque son muy agresivos Entonces nos preocupamos por buscar otra solución También me estaba contando que tenía una tía también Que estaba la hermana de mi tía murió muy joven también de lupus Le detectaron lupus también Y muy joven murió de... Ok, qué bueno Bueno, qué malo esto Pero lo que usted nos está contando Nos está afianzando lo que nosotros siempre hemos estado diciendo El lupus no es Es una infección en el útero de la mamá Es una infección El lupus es una infección No es autoinmune como dicen Todos los reumatólogos Todos los internistas que es autoinmune No es cierto Es una bacteria la que le está causando problemas Y es la que le da todos esos síntomas ¿Por qué? Porque con cuatro meses usted está un 80, 90% mejor Un 80, 70, 80, ¿no? Así es, doctor Entonces, pero con puros antibióticos Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dan antibióticos los médicos? ¿Por qué solo dan esos venenos? Esos inmunosupresores Los biológicos Eso le bajan la inmunidad Lo dejan sin ninguna defensa Los esteroides igual Lo dejan con una cara redonda Y no, no Hacen unos destrozos Y nosotros con puros antibióticos Tetraciclina, claditromicina Bencetacil Septriaxona Varias otras más Dependiendo del paciente El tratamiento son de cuatro meses en adelante Menos de cuatro meses no se puede Y este El señor acaba de terminar sus cuatro meses Y está bastante bien Ahorita se regresa para su tierra Para Veracruz, ¿verdad? ¿En qué ciudad? En el puerto Veracruz Puerto de Veracruz Entonces, le convino venir desde aquí, ¿verdad? Por supuesto que sí, doctor ¿Verdad? Claro que sí ¿Por qué cuántos médicos había visto Para que lo atendieran? ¿Cuántos médicos? Son varios, doctor O sea, un internista Rematólogos Rematólogos Especialistas Particulares Particulares Y al último estoy en el escuro social También como una especialista A ver, cuénteme Y no mejoraba No mejoraba No mejoraba No mejoraba No mejoraba Y ya nos enteramos de usted Y venimos Efectivamente hace cuatro meses Y mire usted cómo está Le damos gracias a usted Y a Dios Por su mejoramiento Que ha tenido bastante Ha sido bastante Qué bueno Me está diciendo que lo vio alguien Le hizo exámenes Y le dijo ¿Qué fue lo que le dijo? Ah, sí Este, la doctora Nos dijo Ay, dice Va usted muy bien Le hizo los exámenes de lupus Y dijo De un porcentaje Bajó mucho Vamos muy bien Continúe con el tratamiento Que es el plaquenil El metrotalsate ¿Qué dijo? Y al arcoxia Y el otro de Arcoxia no No Es otro, perdón doctor Que se nos corta el nombre Anabólico Es un anabólico Pero este Cacor 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 bueno, vamos muy bien, siga igual el tratamiento, más ella ignoraba que el tratamiento pues lo está tomando, que es el de usted, no el del segundo. Así es que cuando le diga a ella que está ya sano completamente, dígale, nosotros tomamos la medicina del doctor Lazo, él la invita a usted para que vaya a ver cómo hace él para curar los pacientes de lupus, que nadie los cura, es un tratamiento, usted trata y yo miento. Claro que sí, doctor. Nosotros le damos curaciones. No tratamientos. Para tanto paciente que sufre este tipo de enfermedades, pues es una medicina. Y tan frecuente que es, tan frecuente. Pero son infecciones, infecciones, infecciones. Ahorita estamos enviando varios, 10 clases de bacterias que revisan 140 tipos de esas bacterias. Estamos mandando eso a un lugar muy especial, en México de EFE y estamos viendo, encontrando muchas riquezas, babesia, erlichia y un montón de cosas. Ah, bueno, señor y señora, que le vaya bien de nuevo para para su pueblo allá Veracruz, para su ciudad. Y le esperamos aquí probablemente unos 3, 4 meses más. Sí, sí, las quiero. Ok, que tengan buen viaje. Gracias a usted. Y me saludan a su reumatóloga, le dicen que le manda muchos saludos, el doctor Lazo del Hospital México de Tijuana. Sí, doctor. Gracias. 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 Gracias.